Soldados, el día de hoy fueron todos convocados para la misión Vigevani ¿Qué se cagó? Fue el olor de la victoria, bro Chicos, en esta misión no se permiten celulares No se permite nada de novias Ni novios Y sobre todo, no se permite jugar videojuegos ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Soldado Yankee! ¿Qué fue esa bomba? Es que fue un torpedo Soldados, ¿escuchan ese ruido? Es un avión de... ¡Nos van a atacar! ¡Corran! ¡Cúrrete! ¡Cúrrete! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Cúrrete! ¡Chicos! ¡Al búnker! ¡Corran! ¡Corran! Chicos, estamos acá protegidos La comida Exacto Si no, ¿cómo me recargo los pedos? ¡No! ¡No te lo queremos! ¡Ah, sí! La comida ¿Vamos? ¿Quieren comer? ¡Vamos! ¡Vamos a comer! En este video vamos a probar comida militar Esta comida militar que tenemos acá en esta mesa Es comida que comen los militares Estas comidas, básicamente, se las llevan a la guerra Y no tienen fecha de caducidad, según yo O aguantan muchísimos años Tipo, no se pudre la comida Seguramente yo sufro un poco porque no me gusta la comida Es especial Es especial Y seguramente me ven haciendo arcadas todo el video, ¿ok? Vamos a empezar probando albóndigas de carne con salsa marinara Con las dudas, estamos traduciendo albóndigas en inglés ¿Cómo se dice en inglés? Meatballs en marinara sauce Y también en francés ¿Vuelet de viens? ¿Sauce marinara? ¿Qué es el tucateco? A ver, dilo Albóndigas y un poco... Con salsa marinara ¡A ver, hermano! Ok, vamos a abrir esto Vamos a ver cómo es por dentro Porque no me imagino cómo es por dentro ¿Qué the fuck? Eso no me gusta Ok, el paquete de las albóndigas ¡Vamos! Trae un calentador ¿Qué es esto? No tengo ni idea Trae más cosas Traen como ingredientes Son muchas cositas Vamos a ver Me doy cuenta que todos los paquetes Traen sal Que está por acá Trae un jarabe de raspberry O sea, de frambuesa Y además trae chicles Y además todos los empaques Traen cubiertos de plástico Este paquete de meatballs Trae dulces de menta Son las típicas mentas ¡Oh, chiquito! Debes sacar el papel Y esta es la parte que más miedo me da Que son los meatballs ¿Qué the fuck es esto? What the fuck ¡Eeeh! ¡Olé, olé, olé, olé! Eso es arroz y mes Me confundí Esto es pura de papas A mí me da igual a pura ¿What the fuck? Ah, no está mal Huele feo, pero está bien Huele a a ajo Huele a ajo ¿Viste? Ahora vamos a abrir Unas tiras de carne ¡Mmm! ¡Oh, puta madre! ¡Qué asco, güey! Ok, estas son albóndigas Son tiras de carne Pero huelen feo A ver A ver, probá ¡Ah, qué asco! ¡Bebe popote! ¿Sabe bien? Está rico Este me voy a marcar Se ve que sabe ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sabe muy bien ¡Ey, para que es feo! ¡Arca! Está muy fuerte A ver, a ver ¡Sabe rico! Ok, Max Vamos a comer ahora Tiras de pan ¡Oh! ¡Oh! Este pan es del 1965 En 1965 se cocinó esto A ver ¿Está duro? No A ver A ver Yo quiero pan, yo quiero pan Yo quiero ¡Wow! Yo quiero pan, yo quiero pan ¡Sabe como abuso! Y este patín también trae arándanos Trae salsa mora Y trae crema de maní Crema de cacahuate Miren, esta es la crema de cacahuate ¡Mmm! ¡Qué! ¡Mmm! ¡Muy buena! ¡Mmm! 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 Lo repito para no desinformar por las dudas Esta comida aguanta 5 años O sea, el pan que voy a comprar en supermercado A veces voy y voy a hacer el día siguiente Para que me entiendan la diferencia, ¿no? Chicos, este siguiente paquete me emociona muchísimo Y más a Jan Este siguiente paquete que me confundí Este es el de las albóndigas Trae albóndigas de carne Trae una galleta con chispas de chocolate ¡Pará! ¡Pará! Trae un paquete para hacer capuchino instantáneo Trae para hacer un estilo de Gatorade de naranja Que se mezcla con el agua Trae tiras de carne Trae pan italiano Y trae salsa de cranberry Agarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Sabe a la pasta de dientes con la naranja Sabe de la chingada, wey No mames, sale como mi papá, wey Sabe como a los paquetes de vitaminas Sabe a vitamina de naranja Vamos con las albóndigas Este me da miedo La carne es un tema sensible No, vete a la puta Así te vayas unos días Me cagaste, horrible, wey Bueno, esto va por mis padres que están en este video Si me pasa algo, pícale, wey Ah, pero son mini albóndigas, miren Antes de probar la albóndigas, quiero decirles Meta este video, porque somos soldados 300.000 likes, yo sé que ustedes nunca me fallan con los likes Y sé que lo van a cumplir Voy, 1, 2, 3 Pensé que son las albóndigas de Jack No, las albóndigas son un asco No, las albóndigas de Jack No basta, te va a hacer mal Quiero probar Lo que pasa es que me imagino que están ahí de cerrazos y dañinos Pensé que las caí yo Pan italiano, amigo Tiene rico olor este Ese p*** es el mismo No, no, tiene como ver Es el mismo Mmm, sucio Qué asco, se fue una baba así de la boca Sí Está bueno Bueno, vamos con los palitos de carne No, esto va a saber No, qué es Ah, vete a la p*** Parece un p*** de un mono Parece un turrón, güey Es un mojón, esposa No, oye Ah, se ve fresco Parece uno de tamarindo A ver, Max No Está condimentado, pero está bueno No lo puedo abrir más Ya sé, está mal Bro, le piste el p*** de Carlitos Vamos a pedido de Jan con la galleta de chispa de chocolate Madre p***, tiene un chispa de maco este culero Ok Ah, yo también quiero una Yo quiero una Yo quiero una A ver, la galleta no le gusta ¿Está buena? Sí Yo quiero A ver, compadre No, mames, vamos Está buena No, es Al principio la galleta, muy buena Es como que al principio arranca rica y se pone más fea después Sí Amigos, aquí tenemos un cappuccino instantáneo Que lo echamos en agua y se hace el cappuccino ¿Esta daño? A ver cómo es el café instantáneo Tiene algo el agua Acúrate Vamos a revolver con un cuchillo porque eso es lo más normal del mundo Buah, el café es un asco Chicos, esto parece literalmente tierra mezclado con agua Yo lo quiero probar Chicos, huele café, que no puede ser porque es bien rico ¿Entendés? A ver, a ver, a ver Yo quiero, yo quiero Vas, bebe Está bueno A ver, está muy bueno, wey Vamos a hacer nuestro propósito ¡Denme! Sabe rico Sabe a un p*** de café bien c***o que había en la escuela No, y fuera de broma, siento que es muy importante el café en la guerra Para que estén todos despiertos Y sobre todo para que estén cuidando y haciendo vigilancia nocturna Vamos a probar un paquete que trae noodles con pollo Vamos a ver qué trae este paquete What the f*** Tres kittles Ok, vamos a mostrar lo que tiene ¿Qué es esto, Max? Una barra de chocolate Trae tortillas Trae pollo con noodles Traen unas galletas crackers Trae un jugo de ponche de frutas Tiene como queso en líquido Vamos a empezar probando el jugo de ponche de frutas A ver, oh, tiene buena Se ve de la p*** por abajo El chingado se queda arriba Parece p*** de gelatina la chingada Tiene rico el oro igual Sí, huele bien Vamos a ver Esto es para ti, Popote A ver, ¿qué hago? Así es ¿Huele rico? Está bueno, espera, espera Pará, papote Está bueno Le toma de donde yo puse la boca, no Se besaron, se besaron Están enamorados Vamos a probar la barra de chocolate que te da mucha proteína, supuestamente Ah, la p*** parece un turrón, pero bien cagado Wow A ver, a ver Popote pasa todo por Popote A ver Dios, perdón, Elmo Está bueno Está bueno, ¿no? No, como que arranca bien y se da toda la mierda Sabe como una barra de chocolate, pero hecha de cacao Nos quedan galletas crackers, nos quedan tortillas y nos quedan los fideos con pollo Yo digo que los crackers con queso Uh, buena idea Vamos a probar galletas crackers Ok, así son las galletas crackers, se ve como cualquiera Ah Muy buena Y ahora, Max Mirenle queso Miren ese queso lo que es, parece una piedra No, 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 miren Si lo olieran, huele a pasta rancia Chicos, esto supuestamente es queso Mmm 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 Terrible, ¿no? No Mmm Pásate de Vamos a probar así la última comida Son noodles con pollo Con tortillas Es momento de sufrir Porque esto no me va a gustar Música épica, por favor No te escurrió, huele Te hice su cuerpo Nah, ¿qué es eso? Pásate de No No Eso es vómito, literal, amigo Ay, olé, huele No, no, no Ok, así se ven las noodles con pollo ¿Ven eso? Nah, adiós Mmm ¿Está buena? Los militares más fachuros del mundo Se despiden de ustedes de este video Recuerden 300 mil likes O si no, Carlitos Ve a su casa A las 3 am Y va a jalarlo de los pies ¿Verdad? Chicos, nuestros Instagram Para que nos sigan Así que estamos muy activos En Instagram Ya casi llego al millón Soñados, despídense Chao, gracias Chao Chao Chao